Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un pantalón fino de vestir. Me han preguntado varias personas cómo hacerle para cogerle cuando son así finos y que el filo no se tuerza. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, principalmente con los pantalones finos. Con los jeans no deben preocuparse tanto porque es muy difícil que se vea torcido, pero muchas veces sí se ven y si se le puede coger de esta misma manera, a los jeans también pues yo le diría que sí, que lo hagan así. Pero en estos finos que es el día de hoy, este pantalón tiene ya su filo hecho y lo más recomendable para cuando usted va a hacer el trabajo es que la misma cantidad que usted le coge de un lado, cogerse la del otro lado, incluso hasta donde sea que vaya a llegar también. En este caso, fíjense que ahí por las rodillas siempre le hacen un piquete cuando lo cortan. Algunos lo tienen, otros no, pero no tiene que ser exacto. Pero en el caso de este pantalón, a él le queda un poquito ancho solamente de aquí, de abajo y de las piernas le queda bien, solamente le vamos a coger un poquito de menor a mayor aquí hasta abajo, de la rodilla hasta abajo. Entonces vamos a ver cómo yo lo hago. Déjame ponerle la cámara para acá para que ustedes lo vean más de cerca. Bien, entonces, una regla. Ustedes buscan una regla que tengan por ahí. Cualquiera que ustedes tengan le puede servir. Vamos entonces a marcar. Vamos a ver. Estoy grabando esto en vivo, así es que ni lo voy a editar ni nada, así que... Si no me vieron ahí en el frame, es eso. Entonces, vamos a ver. Tenemos... Vamos a medir cuánto tiene acá. Lo primero es que esto tiene... Siete pulgadas y media. Ahora se están usando bien pegadito abajo y un poco corto. Usualmente como a los tobillos, es que se están usando los pantalones de vestir. Hasta los jeans también. Son entonces siete y medio. Pero hay personas, los hombres principalmente, tenemos los pies un poco grandes. Si le ponemos muy poquito, pues se le hace difícil a uno entrar el pies. Yo diría que para este pantalón fino, le podemos poner seis y medio. Le vamos a quitar tres cuartos de pulgada. Lo que quiere decir... Que va a ser casi un centímetro de cada lado. Vamos a quitarle un centímetro de cada lado. Un centímetro de este lado. Y un centímetro de este lado. Vea aquí. Este lado. Un centímetro. Lo marcamos ahí. Entonces, con la regla, con la regla, con la regla, ustedes comienzan donde marcaron. Y le hacen una marquita saliéndose más o menos en el área de la rodilla. No tienen que subir tan arriba. Si le queda bien de pierna, no suban mucho para arriba para que no, pues, le vaya a quedar apretado. Y fíjense, esa es la marca que hicimos. De la rodilla para abajo. Aquí en cero, en la rodilla. Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Marcamos el centímetro. Siempre es bueno marcar del lado que usted usualmente cose. Y le tiramos la marca. Le hacemos la marca. Mira, ahí mismo donde está el piquete de la rodilla. Ahí mismo lo terminamos. Estas tizas ustedes las pueden comprar en cualquier sitio que vendan cosas para craft. También en el internet. Esta tiza usted marca y entonces cuando la plancha, con la plancha se borra. Es muy práctico. No tienen que preocuparse por las rayas. Eso se borra solo. Tan pronto usted le pasa la plancha. Bien, entonces, una vez que usted tiene esto así, este, marcado. Pues ya usted viene a la máquina. Y lo cose. Vamos a coser. Por encima de la tiza. Se me desensalto aquí un poco. Cosemos por encima de la tiza. Vamos a ver. Está cosiendo mal la máquina. Vamos a ver que le pasa el hilo de abajo. Muchas veces el hilo de abajo no está bien puesto. Siempre chequean eso. Cuando la máquina no le quiere coser bien, es que no está bien metido ahí adentro. O puede ser que en la, en saltado no esté muy bien. Se le haya salido de algún sitio. Bien. Entonces, volvemos aquí. Cosemos por encima de la tiza. Siempre que cosan estas telas que tienen un poco de goma, es bueno darle una jaladita a la tela. Le queda mucho mejor la puntada. Bien, ya de este lado está cosido. Ahora vamos para el otro lado. Al comenzar siempre rematan. Y la misma cantidad que le cogimos de este lado, pues le estamos cogiendo de este lado. Bien. Una vez que ya tienen ese paso hecho, si le cogen de ambos lados, ustedes van a notar que el filo va a estar parejo, igual. Según no estaba de fábrica, así le va a quedar. Pero, ¿qué sucede? Fíjense que estas costuras de los pantalones, estas costuras de los pantalones, hay que abrirla. Ustedes ven como está así abierta. Pues así ustedes tienen que abrir esta de aquí que acaban de hacerle. Como no es tanto que se le cogió, yo creo que se le puede dejar el espacio. Pueden cortarlo si quieren, pero como no es mucho, lo podemos dejar. Y vamos a debaratar esto ahora. Bien, una vez que ya lo debarate, fui a la plancha, fíjense. Y le abrí la costura. Está un poquito más grande ahora, obvio porque le cogimos un poquito. Fíjense que aquí, aquí era, ese tamaño tenía de pestaña. Ahora tiene un poquito más aquí abajo porque le dejé la misma tela. Pero si ustedes quieren, pueden cortarla, cortarle un poquito y volver a merarla si tienen el mero, si tienen esta máquina. Pero como era poquito, me gusta siempre dejarle su costura original. Se ve más bonito este. Yo tengo un mero, pero este de fábrica es más bonito. Pues le dejo eso. Y también está la opción que si le queda, si él lo siente un poco muy estrecho, pues pueden volverle a soltar otro poquito porque la tela está ahí. Bien, y una vez que ya ustedes hacen así, lo planchan los dos lados, fíjense. Lo abren, le abren la costura y lo planchan. Pues ya solamente es merar aquí el borde del ruedo. En otro video, ustedes pueden ver como yo hago eso. Tengo otro video haciendo el ruedo en la máquina de invisible. Pueden buscarlo. Y este, hacerle el ruedo donde va. Que tiene la marca ahí, una pulgada y media. Ustedes solamente, pues lo, lo meran aquí al final. Y, pues, le hacen el ruedito. Esa es la forma más fácil de cogerle y de entubar los pantalones finos. Y que le quede su filo, que no se le tuerza el filo. Se ve muy feo cuando el pantalón, el filo se tuerce para un lado. Y a muchas personas no le gusta. O sea, usted pierde esa persona como, como cliente. A veces por usted andar rápido, le coge solamente de un solo lado. Y se ve el, el trabajo muy mal. Pero en este caso, le queda bien derechito, bien bonito. Y, pues, solamente ya es hacerle el ruedo y le va a quedar perfecto su filo. Espero que ya con este video, le haya contestado a algunos de mis suscriptores. Que siempre me han preguntado, me han preguntado varias veces. Como uno, pues, hace el ruedo. Le hace, le coge de los lados. Y que no se le tuerza ese filo. Fíjense como se quedan los dos lados, su filo ahí. Ya eso también se le pasa la plancha por encima. Una vez que se hace el ruedo aquí. El falso, como quiera que ustedes le digan. Y, una vez que le hacen esto, pues, vuelven, le pasan una plancha del lado derecho también. Recuerde ponerle una tela encima a los pantalones finos para que no cojan brillo con su plancha. También tengo un video de cómo hacer eso. Cómo usted planchar y que no tenga brillo el pantalón. Siempre se le pone, uno le llama una placa. Que es no más que un pedazo de tela. De cualquier tela que ustedes tengan. Se la ponen encima y planchan encima de la placa. Del pedazo de tela. Y no encima directo del pantalón. Bien, mis amigos. Si les gustó este video, no olviden suscribirse debajo. Si es que no lo han hecho. Compartir con las personas que les gusta la costura. Y nada, nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.